Te digo que en vida no tengo Que por tu culpa Las noches igual que los días El sol levanta Adiós, mi amor Ayúdame para matar Ese amor que está en mi corazón En mis adiós, sálvame Ayúdame para matar Ese amor que está en mi corazón En mis adiós, sálvame para matar Ese amor que está en mi corazón En mis adiós, sálvame para matar El sol levanta En mis adiós, sálvame para matar